Vamos a hacer reconocimiento del perdón en nuestra vida. Este perdón está de la mano con el séptimo rayo violeta. Visualizarlo, pensarlo, sentirlo, decretarlo es vital. No importa qué hagas, a qué te dediques, cómo te llames, cuántos novios tengas, no importa nada de eso. La llama violeta es tres veces al día. Nunca es suficiente llama violeta porque siempre hay algo que va a transmutar, trascender por encima de cualquier circunstancia. Y es muy sencilla la llama violeta, nuevamente podemos solamente pensarla, visualizar un rayo violeta y decir yo soy la ley del perdón y la llama violeta que estalla y se enciende, consume y disuelve toda creación humana imperfecta, en mí y en todos, yo soy antorcha de llama violeta, 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 y todo lo que viene a mí, es instantáneamente transmutado, es instantáneamente transmutado. Visualízate en una luz violeta, visualízate en una luz violeta, de pies a cabeza, inundándote, abarcándote y sintiendo ese vínculo divino con ella. Gracias Padre. Perdón incondicional, nuevamente, ¿verdad? El perdón, por más que alguien la haya regado, cajeteado, cagado, jodido, regado. El perdón está disponible. Para todos, bajo cualquier circunstancia. Dios no mide nada de eso, Dios lo suelta libremente, Dios no condena a nadie. Entonces podemos reconocerlo para nosotros y para todo el mundo y decir, yo soy reconociendo que el ser supremo universal y el ser individual son perdón, misericordia, confasión, transmutación, orden ceremonial, manifestándose en el rayo electromagnético de luz violeta. Por eso en su nombre, en este momento, traigo la imagen de esta persona, situación, cosa o país, con quien no estoy en completo acuerdo. Ha habido agravios y le envío el perdón amoroso y condicional del rayo electromagnético de luz violeta. Gracias padre, entonces, todos los días te visualizas así, fundido en esa llama violeta, puro llama violeta que nada más se te vea tu carita, y todo lo demás metido en el rayo violeta, porque hay muchas energías. Dentro del cuerpo se mueven muchas tendencias de pensamientos, de sentimientos, de carácter. Hay personas que en realidad son enojonas por hábito. Entonces, cuando tú activas la llama violeta, esos conductos o esos surcos que iban formándose de bilis, de enojo, de conflicto y demás, se van como manifestando de otro modo. Y la energía va recuperando tu energía. Las personas por eso se enferman, porque van mandándole más energía de la que debe a ciertas partes del cuerpo y a partes de energía ulcerada. El perdón para todos. Podemos decir, el poder controlado de mi atención hace fluir el perdón de toda la vida y de mi ser interior para todos, justos e injustos. Yo soy invocando la ley del perdón y el rayo electromagnético de luz violeta, aceptando la poderosa actividad de la misericordia de mi ser interno, que transmuta y disuelve la energía de la vida que usé mal ayer. Gracias, Padre. Ya ni te ves, mira, está todo metido en el pilar de fuego violeta. Ahí se te ve un pelito así, un gallito, del rayo violeta. Y vamos a invocar las conciencias de transmutación más poderosas del universo y decirme, yo soy uno e indivisible con todas las conciencias de perdón y amor compasivo, transmutación, liberación y misericordia que existen en el planeta Tierra y todo el universo en su manifestación. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y muy bien.